¡Idea! 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 ¡Mi puta! ¡Mi puta! ¡Idea! ¡Idea! ¡Jump the enemies! ¡Vamos a die! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Carees! ¡Sébre! ¡Empez! ¡Me das Kristias! ¡Idea! ¡No! ¡Nos n'ontario a morar! ¡Chau! ¡Sp counseling, bueno! ¡Alguien! Yashiro Malta hey ok elicas carAppe ayya olalalalalala ¡Mas tu, mi amor! ¡Mete lo! Por favor, por favor, por favor, por favor de la fortuna, por favor de la fortuna. Pero, por favor, por favor de la fortuna. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, sin embargo, por favor que tu estis presente para que tú estés presente en el momento que tu as organizado. ¡Suscríbete al nuevo Pokémon! ¡Nos vemos! ¡Lésitimension VS Pokémon! ¡Obo! ¡Qualificación de B-Boy Unit 2008! ¡Ces chau! ¡Ces un gran moment para nosotros! Pero sobre todo, yo también quiero decir que esta es la necesidad que tiene que serba mejor para tener que la paz sobre el Defensor! imagen ¡Viva Globby! ¡Viva Globby! ¡Viva Globby! ¡Viva Globby! ¡Viva Globby!